Ghetto dice así Este problema encantante que tira mentiras Que dirán dicho el puto el día no enseña su vida Yo voy a contar de verdad cuando tengo un demo Hoy viajo en Mercedes pago boleto careto Y me llevo en chofer en la vida De Ghetto me enseña a moverlo Aunque me falta en pesos Y darle respeto grafito en paredes No aprenden sin mentiras, tiran sin mentiras, llevan, no se van con minas, se perden su vida, no tienen orgullo, no lo siguen rele, que enterrar no sigan los puros chamuchos, pero no hacía falta que lo aclaren. Yo perdon saliva y se vino con minas como el salamí, que lo asadora, se va a estrellar en un mes, porque eso no es pasión en moda tal fin, mentiras tiran no son real, por eso ya se vino, comí eso le late, ellos mandan puro chuculate, chucu 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 chuculate, nunca choque ese culote, ese mentira solo late, puro chucu chuculate, o yo volado fly con chocolate, o bueno y chalate, he estado todo high, cada vez especial, espacial andaba, con especies raras, más ricas, más caras y más caras, así que me saque la cara, otra calada me la voy a quitar, no lo de vicio pa cartelar, pero si mi vida es en parte eso, si mi vida es preso que te voy a contar. Dale el vicio más grande, quemaba la mano, se piso cantar y yo no, y eran los mismos amenazan con que me maten, no escucho niños, voy con las chicas que se maten, solo dicen puro chuculate, chucu chucu chuculate, chucu chucu chuculate, nunca choca su culote, choca, choca su culote, yo no puedo ni le late, deja de engañarte, deja en todo el chuculate, conmigo se choca el culote, yo no puedo ni le late, si me llaman matar que se maten, suña que falle, me llaman la calle, quieren que me calle, y no puede ser, espero no muera la envidia, lo mate, canto por placer, alcohol, silencio, hasta que no respire y pueda fallecer, no se porque no son reales y mentiras, tiran como te sentís en paz, contando vida de mentira, y viva criticando lo demás, hace la tuya que yo hago la mía, hace la tuya, si tuya chamusha, normal es mi vida, te lo cuento todo, todo el día, la mi vida se va, se va arriba, pero llega, se van y se afligen, que no es estilo rapper, che, prefiero mi propio estilo, antes que fingir un cliché, con sentís movido lo hago porque puedo, me cansé lo mismo, ahora es viejo en ritmo, me gusta lo nuevo, y enseño que de mentir no me juego, en esto bailen, no mueva el cuello, mueva el cuerpo entero, no mueva el cuello, mueva el cuerpo entero, ese culo de infierno al cielo, escuchen salte, que con chucu chuculate, nunca choca ese culote, como yo no tiro chucu chuculate, conmigo si choca, choca ese culote, chucu chucu chuculate, nunca choca ese culote, chucu chucu chuculate, no va a chocar el culote, lo tengo en claras notes, no escucha ley de mute, su hago mucho ese acobote, que mi orgullo lo sofoque, su hago simple a darle play y hago que explote, me voy pa' arriba pa' pijapir, el ritmo realmente infeliz, ante el infeliz, que no sabe apreciar lo bueno, y lo bueno vino por mi enojado, ya igual serán, por eso saco algo nuevo que suena por todo lado, con mi gente, con letra consciente, pero un ritmo más pegado, atravesando todo tu mente, está bailando, colocado, baila el salte, mueva el cuerpo, vergonzate, salte, en su cora late, giro volado hasta el ritmo de chucu chucu chuculate, nunca choca ese culote, chaca chaca ese culote, sin chucu chucu chuculate, chaca chaca ese culote. ¡Suscríbete al canal!